¡Suscríbete al canal! El día que montamos la torre, que no me di cuenta que estaban sujetando las dos paredes en paralelo, aunque vi cómo había que montarla copiándole a los otros. Me conozco bastante bien, yo creo que ya de mí misma pocas cosas me pueden sorprender. Pues yo creo que fue la de la torre, porque pude nadar, vieron que pude pasar al otro lado, bueno, pues vieron que sí, que no era lo que decía, sino que lo hice, que lo di todo, que me moví, que hice todo posible por construir esa torre, por copiar a los otros, por escuchar al Capitán lo que nos decía, y la verdad es que me lo pasé bien, con tensión, y luego con mucha pena de no haber sido capaz de darme cuenta de todo, de no mantener la sangre fría, como yo decía que venía a mantener la cabeza fría y nada de nerviosismos, pero al final unos con otros yo creo que te contagias el nerviosismo, pero me gustó, me gustó la prueba. Un cuaderno para hacer un diario, que mi hija Amaya me lo forró con fotos de toda la familia, de amigos, de amigas, de todos ellos, de momentos especiales, de cumpleaños y demás, y para escribir ahí, para llevarles, porque quería que yo le llevara todo, de pe a pa, para leerlo y bueno, disfrutar juntos con el diario. Pues a mi marido y a mis hijos principalmente, y a mi madre también mucho, y al resto de la familia. Afable. A mi primer capitán, a Manu, romántico. Pues no sé qué palabra usaría para definir a Juanito, en el poco tiempo así que le he conocido en persona, no sé, compañero. Serían Arantxa y Alex, porque han sido como una. Quizá pondría a Josecho, porque por su carácter, y bueno, pues no, no me gustaba mucho. Pues no sé, yo creo que los pocos cotilleos de los que me he enterado, he procurado no enterarme de muchos, porque creo que ni me iban ni me venían. Yo pondría a Cone, porque esa es la que más conozco, o sea, Arantxa, que esa es la que más conozco. Yo creo que he intentado portarme correctamente, ser valiente, acatar las órdenes, seguir las instrucciones de los capitanes. Repetir, no, creo que no repetiría la experiencia. Bueno, celebrarlo con la familia, una buena cena, además creo que quedamos en eso, en hacer una buena celebración, o cena o comida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!